Bueno, estoy con las fotos de la sesión 1 de Luga, fotos con luz natural correspondientes a Vero, vamos a empezar. Bien, perfecta, impecable, muy bien, bien usado el espacio, se te inclina un poco la cámara, pero no pasa nada, porque como es tan caótico el fondo, si el fondo fuese una pared y no tuviese todo este cago de dibujos, tenés que buscar siempre que esto esté perfectamente a plomo, ves que está medio inclinado, pero la verdad es que acá no pasa absolutamente nada, muy linda, muy buen cuerpo entero, excelente. Y ahora vamos a empezar al revés, bien, bien, linda foto, preciosa, un retrato clásico, muy, muy lindo, impecable, nada para, nada para mejorar, muy bueno. Muy linda también, muy buen desenfoque, a ver, quiero ver, mira vos, F5, ah, pero 200 milímetros, claro, equivalente a 300, impecable, mira que bokeh que tenés acá, con los pelitos estos quedan totalmente definidos, muy buena, y a pesar de que está mal encuadrado, siempre hay algo. No, ¿qué pasa? Yo veo la foto y me encanta, y todos los comentarios que hice son 100% genuinos, cuando estoy por cerrar el comentario veo el corte en la base del cuello, y quisiera que estuviera un poquito más abajo, es tan linda la foto, los colores y el desenfoque que pasa desapercibido, pero bueno, está, y es un elemento menos usado en la foto, entonces tendrías que hacer más tipo Head & Shoulders, y ir un poco más abajo con el encuadre. Bien, me gusta la luz como quedó, me gusta el viñeteo, el cordón es argumentable, acá puede funcionar, parece que estuviera tirado en una calle, no sé, queda extraño, muy dramática la foto, pero, pero así en el conjunto me gusta, está muy bueno, muy linda. Bueno, encerrada, hay algunas, es interesante que miran todos los vídeos, porque hay algunas que son, hay una que dije urgente, hay otras que, no sé, que parece así como si estuviera encerrada, y otras, no sé, muchos moods, linda foto, bien, muy prolija, muy prolijo todo, hay que usar todos los elementos que tenemos disponibles, bueno, me gusta, también, lindo plano americano, buena foto de moda, no sé qué pasó acá, esta luz, si es este, iluminación del sol, no sé, me parece medio extraño, me parece que viñeteaste, ahora lo veo acá, si, viñeteaste con blanco, si viñeteas con blanco, donde hay color, no, no va a funcionar también, porque, al ver el color lavado, me doy cuenta que es una viñeta, en postproducción, si fuera negra, quizás, no puede ser una caída de luz del lente, este, pero, en blanco y con marco blanco, parece como que el marco derramara blanco sobre las esquinas, no, no hubiera usado una viñeta acá, pero la foto igual, no me importa la postproducción, la foto está impecable, muy bien, muy, muy, muy prolija, muy linda foto también, muy bien, pero, excelentes fotos, muy buen trabajo, muy lindos marcos, Photoshop CS6, muy linda, muy linda, me encanta, después, en la segunda, pregúntenle, si la llega a ver, este, que le parecieron a ella, o lleven alguna, en algún, en los teléfonos, cárguense un par, las que más le gustan, y, así tiene la crítica también, del que es fotografiado, no, que, que bueno, lo pasamos por alto, esto ya lo habíamos visto, bueno, la foto, a nivel, el cuerpo entero, quedó bien que hay, aquí tirado, un papel, esto por ahí hay que removerlo, si, es medio, distractivo, fíjate que mi ojo se fue enseguida ahí, no, ahí, hay que prolijarlo después, pero, desapareció, me concentro en ella, si, pequeño detalle, pero, la foto, no funciona tan bien, como las otras, por un tema de, eh, fondo, el fondo es un poco distractivo, si, me gustan estas texturas, que están acá, pero, claro, cuando veo acá, digo, esto, que lugar será, aparecen autos, eh, hay un cielo blanco, que es a donde va el ojo, inevitablemente, porque es el color más claro de la foto, eh, se, 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 se hizo más complejo por este lado, si, es, eh, simplemente un tratamiento de, del fondo, cuando planteamos la panorámica, se planteó, más hacia el lado del río, no, este, bueno, nada, una, una muestra de como el fondo, a veces, puede ser, de ser, este, distractivo, no, en nuestras fotos, vamos con flash, bien, muy buena, muy linda, bien, bien, con la cara, o sin la cara, si, no, no, es necesario poner la cara, es, usar detalles, síntesis, simplemente, muy linda, muy bien, hoy estoy muy bueno, no encuentro problemas, bueno, esta es la, de las panorámicas, no, obviamente, con este fondo, funciona, muchísimo, mejor, no vi ninguna panorámica, no la pudieron, armar, este, bien, 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 centrada, deliberadamente, funciona, muy bueno, muy bien, la luz, todo, eh, súper relajado, muy bien, también, acá, muy buen trabajo, pero, ok, si, me gusta, en blanco y negro, no me gusta, lo dije en todos los videos, y en todas las fotos, de este tipo, este, de este encuadre, no me gusta mucho el fondo, súper complejo, pero, pero, me gusta el recurso, si, de trabajar con ella en el piso, este, probar, probar cosas distintas, eh, acá hay que bajarle, primero, enderezar el horizonte, que lo tenés torcido, y bajar un toque, la, la, la expo, en la cara de ella, porque estamos quedando un poco arriba, y no se olviden, que los pares, que yo doy, son, de referencia, por eso, con una sola cámara, y cada uno, tiene que chequear, con la suya, no, eh, si, en vez de F10, sería, F11, no sé, un poquito más cerrado, hasta 13, pero, bueno, lo que estamos buscando, cuando es, en una hora difícil, de hacer, tratar de subexponer el fondo, y levantarla, ella, en la foto, no, quedó rara la, la expresión, acá, pero, bueno, síntesis, funciona, color, composición cromática, si, textura, iluminación, y contraste cromático, los tres elementos, que tenemos, para, eh, usar en nuestras fotos, para llevar la atención, llamar la atención, eh, llamar la atención, y acá lo tenemos, ¿no?, tenemos luz, eh, no sé si está súper prolija, porque quedó, hay un poquito, un triángulo más grande, hubiera quedado mejor, pero, bueno, básicamente, tenemos, la luz, el enfoque, y el contraste, ¿ok?, entonces, es, este, imposible no ir a ver, al sujeto, bueno, está, ya lo vimos, está, bien, ok, bien, muy prolijo el trabajo, ¿no?, muy bien el enfoque, muy bien la, la composición, bueno, bien, también, si, esta o la otra, este, cualquiera de las dos, funciona muy bien, acá, no sé, con el enfoque, hubo algo medio raro, a ver, con que trabajaste, cinco, seis, 82, ah, no, hay una trepidación de la cámara, acá, que dio un efecto medio loco, vos estás trabajando, a ver, 82, no sé, si, hay como una, no sé, como una vibración, algo raro, bueno, no importa, quedó lindo, el efecto, de todos modos, este, o por ahí, es el halo de, del contraluz, no sé, ahí, o la postproducción, no, no tengo ni idea, es como una cosa media, de enfoque y desenfoque, o seré yo que tengo la vista cansada, bien, aprolijaría un poco el pelo, bueno, en una producción, ¿no?, este, o volando, y todo es prolijo, o que quede más, más, más organizado, bueno, vamos a ver, favoritas, tenés muchas fotos lindas, o sea, que va a costar elegir, si, puede ser, es linda esta, me gusta, buena composición, lindo fondo, un fondo que uno pasaría por al lado, y me llamaría la atención, ¿no?, pero, fíjate que lindos elementos de, de diseño, que quedan después en la foto, obviamente, acompañado con, una indumentaria, que, hizo juego, de casualidad, pero bueno, hizo juego, estos parecen como unos grafitis, está bueno, puede ser, no sé, esta, la otra, hay, hay varias, con la capucha, que están buenas, están muy prolijas, todas las fotos, las fotos, me gusta, le bajaría un toque, la expo en la cara, F10, F11, bueno, la podés hacer en postproducción, si, pero le bajaría todavía, un cachito menos de luz, perfecto, muy lindo, muy lindo, control luz, wow, si empezaste así, vas a tener que mantener el nivel, muy buenas, ya lo vimos, la escena del crimen, no te enmarco, bueno, acá, si miras los otros videos, a todo el mundo le pasó lo mismo, ella quedó ahí, con la pierna partida en dos pedazos, esta pierna, y bueno, esto no lo vio nadie, la pierna no funcionaba, no sé, tendrían que, o las dos rodillas ir para allá, o estar la pierna estirada, no lo sé, pero fijate como quedó esta pierna, el resto quedó bárbaro, toda esta parte, quedó muy muy linda, no, me gustan más las anteriores, no sé, acá, quedó por ahí, más, como más aromática, no sé, no tiene luz en el cuello, o sea, la iluminación está, está bastante bien, pero, no sé, hay algo raro, en la expresión de ella, más que en la luz, bueno, está bien, buenísimo, me encanta, te queda un Rembrandt, ahí un triángulo, mucho contraste, fotos súper moda, excelente, muy lindo, muy lindo, muy lindo trabajo, te felicito, realmente muy buenas fotos,